¡Suscríbete! ¿Suscríbete? ¿Eh? ¿Yo lo hago? Tenía que ponerse todo poético de Okari, ¿eh? Si tú quieres conceder tu deseo, entonces tú debes abrir la puerta con tus propias manos. Podemos solo mostrarte el camino. Lo comprendo. Explicamos a Luka con la función del phone wait nombre sujeto al cambio. Los números que estamos enviando son caracteres de un byte, así que podemos enviar 36 de ellos. Ok... La conversión de número a letra de pager usa dos números para corresponder hacia un carácter japonés. Como tal, desde que tú primeramente necesitas introducir este disco dos, este disco dos, eso quiere decir que puedes solo enviar 16 caracteres hiragana. Lukaku comprende todo. Saca un cuaderno para comenzar escribiendo pampletos para el mensaje de pager. Le muestro a Lukaku la página que encontré. Pone... Conversión de número pager y letra. El tecleo de pager es comúnmente conocido como tecleo de dos toques. O pager input, ok. Es de alguna manera diferente del input de los celulares. Tú eliges la consonante y entonces pones... Ok, ok, ok. ¡Oh! ¡Te dan polla! ¿Ahora qué harás? ¿Faris? ¿Faris? ¿Ahora qué quieres? Señal de incremental de desfortunia. ¡Oh, no! ¡Él es Caponia! Si no le encontramos y le matamos la desfortuna caerá sobre aquí, Vanía. Su nombre es el final de tutorial. ¿Qué? ¡Él es pequeño! ¡Chuchu, niac! ¡Ven! ¡Ven aquí rápido! ¡Faris necesita tu ayuda! Wait, what? Puedo ayudar, pero no será barato. ¿Él? ¡Una rata! ¡Qué clase de chica gato! ¡Tiene miedo de las ratas! ¡Tú me decepcionas, Faris! ¡Niam, niam! ¿Sabes qué? Voy a ir con esto. Generalmente diría ayuda para... Si a lo mejor voy a ayudarla, no es como que quiera. En verdad, I don't wanna. Las consonantes son a, k, s, t, n, h, m, i, r, w, ok. Las vocales son a, i, u, e, o. Básicamente, para introducir que, tú presionas dos para introducir la consonante k. Entonces presionas cuatro para la vocal e. Joder, qué complejo, ¿no? Esto es un dolor. Solo enviemos 831 831 831. Eso debería funcionar. ¿Y qué quiere decir? ¿Por qué 831? No? —¡Ah! … 8 y a 3-ya 1-i, para vegetales. Da, vegetales, vegetales, vegetales. Solo tenemos que taladrar esto en el cerebro de la madre de Lukashi. Mientras que te entiendo. Ella solo pasará de ese mensaje Como una broma Espera que Mayuri También quiere Entonces que tal 29, 29, 29, 29 Voy a arrepentirme De preguntar esto Pero que es lo que eso quiere decir Niko, 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 niko Niko para carne, 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 carne ¿Por qué quieres que a ella le guste la carne? No es eso Si tú sigues repitiendo carne Entonces ella de hecho empezará odiando la carne Y querrá comer vegetales en su lugar ¿No crees? Mientras que entiendo el punto Si, no Más o menos tenemos la vibración Lukaku completa su composición Mientras hablamos nuestro sinsentido ¿Qué tal algo como esto? A ver, a ver Mamá come vegetales, ¿ok? Suena bien ¿No es eso un poco demasiado vago? Y el primer mamá debería ir Eso solo lo hará más duro de creer Entonces Come muchos vegetales Para dar a luz a una niña Eso es un poco demasiado directo Y es sobre el límite de caracteres Come vegetales para un niño saludable Eso me sonaría mejor Espera un segundo Acorde a esto de la conversión Parece como que tienes que usar Dos números más Para vocalizar consonantes Así que Esa frase está Cuatro bits de terminar Entonces Una pequeña modificación ¿Qué tal come vegetales Por un niño saludable? ¿No es una palabra ¿No es una palabra? ¿No es una palabra ¿No es una madre de la Urucibara? ¿No es una palabra ¿Pero? ¿No es eso un poco demasiado informal? Tú estás hablando Hacia la madre de Urucibara-san ¿No sabes? Ella comprendería Lo de la parte de Beck Por ¿Tienes alguna brillante idea? Kurisu agita sus hombros Y no dice más ¡No te me quejes! Y luego no aportes nada A las ideas Entonces está arreglado Ya ¡Vamos! ¡Lasgo unte mi hora! ¡Vamos! ¡Decleémoslo! ¿Siquiera esto funcionará Para el experimento? Cuando se trata De enviar un pager El mensaje Codificado en número Es manejado Con un número de teléfono Así que introducimos El entrante Hacia el X-6-8-0-0-0 A ver cómo es ¡Dios sánto los números! Pensad que esto Luego quería decir algo ¡No mames! La larga hilera De números De apariencia aleatoria Está completa Vale Estamos bien para ir A ver si esto funciona Mamones No sé cómo sentirme Ahora solo activamos El phone wait Nombre sujeto al cambio Y tenemos La llamada de Lukaku El temporizador Del microondas Está ajustado ¡What the fuck! 154.152 segundos Debería llegar Alrededor del 1 de enero De 1993 El margen de error Es alrededor De 1 a 3 días Supongo El salto de año Los cálculos De salto de año Son un dolor Así que lo ignoré ¡No mames! Oh El dedo delgado De Lukaku Empieza a temblar En lo alto Del botón De enter ¿Preparado? Lo voy a iniciar Lukaku mira Hacia mí Con lágrimas En sus ojos Entonces Asiente Ligeramente ¡Tú puedes bebé! ¡Es por tu sueño! Hostia Pues ocurre el efecto ¡Ocurre el efecto! Cuidado 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 Lukaku Lukaku flaquea Y toma un paso Hacia atrás Pero entonces Veo determinación Brillar en sus ojos ¡Oh! Bebé Él ajusta su mandíbula Y presiona el botón De enter ¡Oh! ¡Oh Dios santo! ¿Qué? ¿Funciona? ¡No mames! ¿Funcionó? ¿Qué? ¿What? Una oleada de mareo Me golpea de nuevo What the actual fuck Coloco una mano Sobre la mesa Para apoyarme El mareo lentamente Se desvanece Poco a poco El color regresa Al mundo ¿Qué? Preparando Eh Leyendo el Einstein El Stainer Se activó de nuevo ¿La línea de mundo cambió? ¿Sólo por esa mierda Cambió? Miro alrededor del cuarto Mucho menos de lo que sucedió Con Moeca Lukaku sigue estando aquí Él se sonroja Cuando él se da de cuenta De mi mirada Ok Ok ¿Algo pasó? Como No sé Crucé mis brazos Y la de mi cabeza La apariencia de Lukaku No ha cambiado Ni un poco I mean Solo hay una manera De averiguarlo Así que no sé Si harías el favor Estoy prestando Particular atención Hacia su pecho Y su pecho Y su pecho Como un hombre Es natural Para él No tener Senos Pero si él es una chica Ahora Entonces eso es una historia Diferente Esa tabla Esa tabla de lavar No está al nivel De un pecho pequeño No está al nivel De un seno No funcionó Así que Lo de Come muchos vegetales Para dar a luz A una chica De lo que Kurisu habló No era nada Excepto Falsa ciencia I mean Come on Como eso iba a afectar Pero me pregunto Como pudo eso Cambiar algo Como una divergencia O alguna mamada así No sé Tal vez hizo Algún mínimo detalle ¿Qué clase de científico Cree tal teorías O sea De cualquier modo ¿Qué no funcionó? Ay mi pequeña Oli Todos Incluyendo Lukaku Me miran en confusión I mean No recordáis Justo ahora usamos El phone way Nombre sujeto al cambio Para Wey Está pasando otra vez Abofeteo una mano Sobre mi boca Tan pronto Como empiezo hablando Eso fue descuidado De mi parte Tal como Nuestros anteriores Experimentos Probaron La activación Del Reading Steiner Quiere decir Que la línea de mundo Ha cambiado Y soy el único Que lleva sus recuerdos A través del cambio Nadie más aquí Sabe lo que hicimos Pero necesitamos info ¿Qué pasa aquí? Hay algo Lo siento No es nada Pero hay algo Como no sé Después Mayuri y Lukaku Felizmente salen A comprar Para almorzar A una tienda De conveniencia Vecina Cristina Quiero preguntarte algo Lukaku está ¿Qué acto pervertido Estás pensando esta vez? No puedes ser Demasiado cuidadoso Alrededor del dúo Pervertido ¿Qué? No somos un dúo Pervertido Somos un dúo De caballeros Pervertidos I don't know Cómo eso Tiene alguna diferencia Pero ¿Qué más da? En serio ¿Qué más da? ¿Por qué está tan molesta? What happened? No, no, no entiendo ¿Qué me perdí? Maldita sea No puedo preguntar ahora Realmente es molesto Que nadie recuerde No quiero pensar Sobre cómo Kurisu Podría reaccionar Si de repente pregunto ¿Lukaku es una chica? Ay Debería esperar Hasta que pueda Tener a Lukaku a solas Y comprobarlo entonces ¿Cómo podría comprobarlo? Wait Pero considerando Cómo su apariencia No ha cambiado para nada Es muy posible Que el cambio de género Fracasara En ese caso ¿Qué es lo que El D-mail de Lukaku cambió? No solo Es solo como El experimento de Moeka El resultado es diferente De lo que esperábamos El verdadero problema Es que No tenemos control ¿Qué pudo cambiar? Preguntó ¡Oh! ¡Halo! ¿Cómo estamos? Bueno La música tensa No ha acabado Así que Después de que dejo El laboratorio Me dirijo Al Mayquim Más Nian Plus Nian Bueno Para pensar Daru se siente Adelante de mí Esperando impacientemente Por Faris Para traer nuestro pedido ¡Oh! ¡Dime! ¡Oh! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Mayuri? ¡Wow! ¿Recuerdas cómo Recuerdas cómo Estábamos hablando Sobre Joy-san antes? Bueno Justo le vi por la carretera El real Puedo quitar su mano ¿Wei what? ¿Hablar? Espera ¿Cuándo fue eso? ¿Joy-san? ¿Quién es ese? ¡Wei! ¿Qué? ¿Estás hablando? ¿Quién es Joy-san? Realmente voy a preguntar esto Porque estoy Completamente perdida Es un cambio De línea Completamente What the fuck Just happened Daru ¿Qué opinas Sobre los D-mail? Con total sinceridad Por favor Es genial Pero Es de alguna manera Patético Al mismo tiempo ¿Qué es patético Sobre ello? Y sigue pensando Sobre lo de Faris ¡Supéralo ya, Mammon! No pude usarlo Para ganar Mi combate De Reinet Contra Faristan Ahora Eso es una razón Egoísta Totalmente egoísta Tal como nuestros Experimentos Han mostrado El D-mail Sigue sin haber Llegado a un nivel Confiable De precisión Una verdadera Máquina del tiempo Debe remover La suerte De la ecuación El Phoneweight Nombre sujeto Al cambio Es inútil A menos que podamos De alguna manera Dar al que lo envía Más control Para principiantes Hay el problema De cómo soy el único Que puede reconocer Los cambios Sin mi poder especial Ni siquiera Seríamos capaces De comprobar Los resultados Del experimento Ridículo Lo que es más que vamos Si no estamos Consiguiendo resultados ¿Qué hay de lo De la Loto Sitch? Pendiente A pesar de que fue El error de Lukaku Que nos costó El premio Él no habría estado En una posición Para hacer ese error Si no le hubiera Si no le hubiera Pedido comprar El ticket En mi lugar ¿Por qué hice eso? Si es como Si Es como si El Instance Gate Guiara el dinero Lejos de mi agarre No Necesito pensar positivo Sigo preguntándome Si me explicara Qué es para él El Instance Gate ¿El destino? Aquí vamos de nuevo Hoin Kyoma No dejará Que esto Decepcione No me rendiré Tal por Soy un científico Loco No comprendo De lo que estás Hablando Pero tú seguro Pareces confiado Sobre ello La veo segura ¿Eh? Algún día Mejoraremos El Fonway Nombre sujeto Al cambio Para que pueda Ser usado Para enviar Cosas No solo Al pasado Sino también Al futuro Lo mejoraremos No Debemos Mejorarlo No podía faltar La risa Ella me estaba Preguntando Dónde estaba Tal por Esa es la elección Del Instance Gate Tu y tu gran Bocota Que no podía Estar callado ¿Una máquina Del tiempo? Fucking Dammit Tú no escuchaste Nada Son delirios No más Estoy dispuesta A tener A las waifus Que tenemos Ahora De miembros Del laboratorio Not you Thank you Faris está Permaneciendo Justo cerca De mí ¿Dónde demonios Ella vino? Maldita sea Faris Sobre escuchar Este Cobardes Eso me temía ¿Qué quieres decir? Tu voz es tan ruidosa Ace eco a través de toda la tienda Nia ¿Qué? No Una vez más Filtré Información Clasificada Concierne al futuro De la raza humana Aquí está tu café helado Y tu té helado Y comida de gato Gracias por esperar Nian Wait ¿Cómo que comida de gato? El pedido de Daru De comida de gato Es una de estas especialidades Del café de mate Wait What? No es el miso usual Sobre arroz Sino un risotto Estilístico En su lugar Es uno de los favoritos De Daru De hecho Es bastante sabroso Faris Coloca el té El café helado Excuse me Delante de mí ¿Quieres leche y sirope? Nian Nunca Si Kiyoma va a ser de esa manera Nos serviré todo Nian ¿Tú necesitas azúcar Para un cerebro saludable Nian? A pesar de mi negación Faris sirve toda la leche Y sirope en mi vaso Vaya que gran servicio ¿Por qué? Just guay Entonces está hablando Con algo Un encantamiento Sin sentido Ella mezcla mi café helado Con La Pajita Just Just Guay Y todo el tiempo Ella mira directamente Hacia mis ojos ¿Qué? ¿Qué? What? Ahí está La técnica secreta De Faris Tan El contacto visual Mitch Mitch Wait ¿Qué? Daru se empieza explicando Emocionado La mayoría de las maids No pueden hacerlo Sin derramar un poco Y aún así Faris Tan lo hace ver fácil Eso es por lo que Me encanta Esa causa de esta técnica secreta Que Faris Tan reina suprema Como el número De Mei Queen Número Uno Haré como que entiendo El café helado En el vaso Cambia De negro A marrón Madrita sea Ella me está arrastrando A su paso De nuevo En siguiente lugar Faris Realiza La misma técnica Secreta Sobre Daru El todo Encantado Unsure Gracias Faris Tan Me aseguraré De saborearlo Cómo no Saborea absolutamente Todo El se agacha educadamente Tal hombre educado Of course Tomo un sorbo De mi café helado Su amargura Y dulzura Fluyen hacia mi garganta Cuando miro hacia arriba Veo a Faris Permaneciendo cerca de mí Su bandeja plateada Está delante De su cintura Ah Necesitas algo Ay Quiero escuchar el resto Niña Oh 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 my gosh Yoma y Daru Estaban teniendo Una pequeña charla Divertida ¿Algo sobre una Máquina del tiempo? ¿Por qué tenemos Que acabar arrastrando Esto? Daru Daru Te juro por Dios Por favor Cualquier cosa Pero no puedes Acabar consumido Por sus encantos Whatever you do Not this No Por favor Not this Faris ¿Realmente Quiere escuchar Niña? Ella me da Una mirada De Inocente Con ojos Hacia arriba Pero firmemente La rechazo Si No creo que Ocarin Sea el problema Es top secret No para Oídos externos ¿Y de qué gran Bocota Dejó que Toda la tienda Lo escuchara Niña? Debo reconocer Que No 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 Dile Dile París Daru Niña No 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 Daru Please Please Ella se está dirigiendo A Daru Ahora Please No 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 le subestimes Faris Niña Niña Nos va a traicionar Daru es Mi Hombre Mano Derecha De más Confianza Es Super Haka De clase Hechicero Nos va a traicionar Él no será engañado En indulgir Información Clasificada Lo va a hacer Lo va a hacer Si es que lo he dicho Hemos construido Hemos construido Una increíble Máquina Que puede enviar E-mails Al pasado Hice la mayoría Del trabajo Por supuesto Y él Lo ha roto Las mujeres Son aterradoras ¿Eso es una máquina Del tiempo Niña Supongo que podrías Decirlo de esa manera Daru Eres un traidor Es un traidor Mentiros Daru Te está utilizando No caigas En sus encantos ¿Lo dices en serio? Aún estoy avergonzado Daru Tonto del culo ¿Qué pasa Con esa sonrisa ¿Qué pasa con esa sonrisa? ¿Pari sueña Con hacer un viaje A través del tiempo Niña? Pues no No can do Te traeré algún día No Daru No hagas promesas Que no puedes mantener Gracias Por algo estamos de acuerdo Por cierto Ha estado molestándome Pero ¿Qué es el tiempo De cualquier modo Niña? ¿Qué? 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 El tiempo A menudo Es comparado A un río Niña Fluyendo De pasado A futuro Pero ¿Huntamente Así? ¿Pero realmente ¿Cómo es Niña? Espera Que se me va A poner Filosófica Y todo ¿Eh? ¿What? Si el tiempo Es un río Entonces ¿Dónde está El presente Niña? ¿Es un punto? ¿Es una línea? ¿Dónde El presente Comienza Y termina Niña? Ahora que lo mencionas Solo tengo Un vago Concepto Del tiempo Nunca le di Un pensamiento Serio El presente Es una hoja Flotando Sobre el río Se mueve Con el flujo Del pasado Hacia el futuro Así que ¿Nos estamos Montando En esa hoja Niña? ¿Cuando tú mueres Te caes Niña? Oh Venga No esperaba Estas charlas Filosóficas Tú podrías Decir eso Todos los puntos Hacia la corriente Desde la hoja Son el pasado Bajo corriente Soy el futuro ¿Qué pasa? Pero ¿Es esa hoja Solo el presente Para los humanos Niña? ¿Queriendo decir? Los humanos Hacen unidades Para definir Y observar El tiempo Lo cual Es como Sabemos Que esta hoja Es el presente Pero Si cada cosa Viva En el universo Se extinguiera Nada existiría Para observar El presente Niña En ese caso ¿Dónde iría El presente Niña? Wow Algo como ¿No sería algo Como Dios O la voluntad Del universo Observándolo? ¿Pero qué pasa Si Dios Es un ser De cuat Cuatridimensional Que puede Libremente Moverse A través Del tiempo Niña Oh Oh my goodness Espérate Espérate Espacio El espacio-tiempo Cuadridimensional Es comprimido Por las tres Dimensiones Espaciales Además de la Cuarta dimensión El tiempo Los tres Seres Dimensionales Como los seres Tridimensionales Como los humanos Pueden solo Moverse En dimensiones De Espacio Espaciales Un ser Cuatridimensional Sería capaz De moverse A través Del tiempo Tan fácilmente Como los humanos Pueden moverse A través Del aire Oh my goodness Eh Señores 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 ¿A dónde Estamos llegando? Si Dios es el que Decide el presente Entonces Nuestro presente No se moverá Con él Niña Esto es duro Vale Lo pusimos filosóficos Y de repente Ahora me estoy Preocupando Así que Lo que estás diciendo Es que el presente Es subjetivo Hacia el observador Esto más o menos Me suena a un mineco En ese sentido Si vamos con esa Sumición Entonces el pasado Y el futuro También dependen Del observador Niña Si Faris Fuera a usar Una máquina Del tiempo Para viajar Atrás Una semana Entonces Kiyoma Entonces El presente De Kiyoma Y Daru Nyan Se volvería El futuro De Faris Nya Supongo que Eso tiene sentido Creo que nadie Se esperaba A la profundidad De Faris En esto Así que Así que ¿Cómo es que El modelo De la hoja Refleja Esta diferencia Nyan Ni Daru Ni yo Tenemos una respuesta Hacia eso Tal vez Nadie Tiene una respuesta Justo como El colapso De la casualidad Que Kurisu Mencionó Eso quiere decir Que la máquina Del tiempo Y el viaje En el tiempo Son imposibles Después de todo Pero El ser Gelatinificó Sujetos de prueba Físicamente Que viajaron Tan lejos Como 1921 Pero Aún así No es como Que Llegaran Vivos O algo De cualquier modo Si todo Depende Del observador Entonces Los relojes No tienen Sentido Nyan Los momentos Divertidos Vuelan Y los momentos Duros Se arrastran Nyan En otras palabras El flujo Del tiempo Cambia Dependiendo De tu punto De vista Nyan Hablando De lo cual A la vez Que tu te vuelves Más mayor Se siente Como que El tiempo Empieza A fluir Más rápido No es así La ley De Janet La ley De Janet Para las personas Como yo Que no tenemos Tanta cultura En ciencias Es Una perspectiva Sobre el pasaje Del tiempo Propuesta Por el Por el Psico Psicólogo Janet Por alguna Razón A la vez Que uno Cumple años El tiempo Parece pasar Más rápidamente Por ejemplo Un año Es un séptimo De la vida De una vida De siete años Pero solo Un Un setenta De una vida De setenta años Por este razonamiento La longitud La longitud Subjetiva De tiempo Es Inversiblemente Proporcionada A la edad Hombre Yo debo decir Que La verdad No tengo datos Recuerdos De cuando Era muy pequeña That's for Reasons True Pero Verdaderamente Supongo Que tuve Una mayor Sensación Del tiempo Ahora que lo Pienso A medida Que Crecí Si la verdad Faris Piensa sobre Estas cosas A veces Creo que El tiempo Podría no ser Algo tan simple Como un río Nian Dios santo Esta chica Me impresiona No era lo que Esperaba For nothing Si Cuanto más Pienso sobre ello Más complicado Se vuelve La definición Estricta De tiempo Similar a la Pregunta De ¿Dónde Está El ser? Es una De las Eternas Preguntas De la Humanidad Renombrados Escolares Incontables Han dejado Esta Pregunta Sin Responder No Hay Manera De que Amateurs Como Nosotros Puedan Responderla Pero Hay Una Cosa Que Yo Puedo Hacer ¿Por Que Lo Pone De Esta Manera Wait 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 Aquí Hay Algo A ver No se como Me hace Sentir Que Esté Riendo De Esta Manera Pero Que Haya Dicho Esto Pues Am Am No temas A pesar de que La física Y la filosofía Podría Negarnos Nuestra Máquina Ha Hecho El Viaje En El Tiempo Posible Estoy En Lo Correcto Daru Am Si Si Eso Es Cierto Pare Como Que Vosotros Chicos Habéis Pateado La Razón De La Barca Nia No Otra Más Cuantas Veces Vamos A Experimentar Con El Fow De Esta Manera Ahora Que Lo Pienso Pero Faris Quiere Usar La Máquina Del Tiempo También Nia Puedo Por Favor Daru Seguro Te dejaré Usarla Tanto Como Quieras Faris Tan Podemos Hablar De Eso Tanto Como Quieras Daru No Decidas Cosas Por Ti Mismo Faris Se lanza Con Alegría Y Abraza El Cuerpo Redondo De Daru Manipulación Más Todavía Eso Es Todo Lo Que Toma Para Hacer Que Daru Parezca Como Que Él Está Muerto Y Se Haya Ido Al Paraíso No Way No Fucking No Fucking Way No Te Creo Después De Matar Le Voy A Matar La Única Persona Ahí Es Mayuri Ella Está Trabajando En Un Disfraz Hola Bebé Que Tal No Te Vas A Creer Lo Que He Pasado Menudo Descanso Ni Nada El Cerebro Ahora Me Está Dando Vueltas Mayuri Tú Eres Como Una Ama De Casa Quemando El Aceite De Medianoche Para Traer Algo Más De Dinero A Casa ¿Eh? ¿Aceite Medianoche? ¿Vamos A comer? Suspiro Niños De Estos Días Además Mayushi No Cargará Por Sus Disfraces Ella Parece Como Que Ella Comprendió El Resto De Lo Que Dije Fue Solo Una Broma De Cualquier Modo Los Hobbies Deberían Ser Solo Hobbies ¿Sabes? Me Hace Feliz Ver A Alguien Llevando Un Disfraz ¿Qué hice? ¿Quieres Convertirte En una Diseñadora Pensando En ello Mayuri Nunca Ha Hablado Sobre Su Futuro De Ningún Modo Es Demasiado Duro Ya Lo Sabemos De Sobra Creo Yo ¿Entonces ¿Cuál Es Tu Sueño? El Mío Es Destruir El Sistema Y Plagar Al Mundo En El Caos Mayoshi Solo Quiere Seguir Saliendo En El Laboratorio ¿Qué? ¿Tú quieres Ser un Landman Para Siempre Aprecio Tu Entusiasmo Pero Este Laboratorio No Tiene Interés En Ello Tú Siempre Estarás Haciendo Daño Por Comida Eso es Un Cambio Repentino De Tema Y Por Alguna Razón Ella Está Elevando Su Pecho Con Orgullo Es Todo Porque Mayoshi Se Convirtió En Turren Claro Que Los Engañaste Claro Yo Ya Creo Que Ya Me Acostumbrado A Como Eso Karin A Este Paso No Eso No Tiene Nada Que Ver Con Ello Engañé Cada Un Último De Ellos En Unirse A Mis Manipulación Con Mis Manipulaciones Maestras Tu No Deberías Decir Cosas Como Esa Y Además Tu No Me Engañaste Eso Es Cierto Tú Tú Vienes Por Tu Propia Abolición Ella Se Unió Al Laboratorio Sin Que Yo Alguna Vez Lo Preguntara Cuando Ella Apareció En La Puerta Y Se Ofreció Unirse Pensé Que Ella Era Una Diosa Enviada Del Paraíso ¿Por qué Estaría Tan Interesada En ello ¿Puede Mayushi Seguir Siendo Tu Rehel? Esa 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 ¿Qué Quieres? Bueno Mayuri Deja Car El Disfraz En Su Mano Y Entonces Ella Sonríe Tímidamente Quizá Lo Es Un Poco La Verdad ¿Why? Yo Siento Que Necesito Contexto Para Poder Comprender Por qué Mayuri Querría Todo Esto ¿Nani? ¡Toy Masoquista! No Tenía Ni Idea Yo Solo Está Como ¿Qué? Si 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 Mayuri No 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 Pero Quiero Decir Mientras Yo Sea Tu Reine Mayuri No Estará Sola Ni Tampoco Ocarin Jeje ¿Qué? Ya Ya Veo A veces Mayuri Me lanza Fuera De Mi Juego Pero Si Esa es su Razón Para Quedarse En el Laboratorio Entonces Estoy Feliz Oh Será mejor Que me Vaya Oh Mayuri Mayuri Se Levanta Y Empieza Alejando Sus Varias Herramientas De Costura Oh ¿Quieres ¿Quieres Conseguir Algo De Comer De Camino De Regreso De Mi Cuenta ¿En serio? Tú Nunca Me Invitas Tres De Buen Humor Hoy Que Lindo ¿Qué tal ¿Qué tal El Pollo Jiro? No Su Me Contaba Es Gontier Ella no Tendrá Un Argumento De Mi Parte Solo Déjamelo A Mí Qué Lindura Por Dios Te Quiero Okari Mayuri Es Realmente Feliz Bueno Al Menos Ella es Fácil De Complacer Mayuri Y Yo Nos Dirigimos Al Pollo Jiro Después De Eso La Veré Sana Salvo A La Llevaré Sana Salvo A La Estación Joder Es Tierno Es Tierno Estos Putos Momentos En Verdad Oh Ok Parece Ser Que Día Siguiente En I Have Mail Vale Olvido Siempre A ver Es De Faris También Hay Mucho Que No Sé Sobre Mi Misma Nia ¿Por Que Faris Tiene Orejas De Gato Entonces Otra Gente Tiene Orejas De Gente ¿Por Que Faris Solo Habla Nyan A Nyan ¿Dónde Está Mi Hogar? La Chin La Chinchilla Está What Quiero Saber La Verdad Eso Es Por Lo Que Tengo Que Ir Nia Hacia Donde Todas Las Respuestas Han Encontradas What The Fuck Es Que Mal Tu Hogar Notal Ya Ha Caído Hacia El Gran Hoink I Should Do This Ya No Hay Marcha Atrás Ha Sido La Elección De Lens Tens Gate No Sé Que Puedo Ocasionar Esto Pero Pienso Arriesgarme Paso Las Mañanas Siguiente Haciendo La Colada En La Lavandería Cercana Cuando Regreso Al Laboratorio Justo Pasado El Mediodía Daruma Yuri Y Kurisu Están Todos Reunidos Hey Hello Everyone Gracias Por Venir En Un Sábado Vuestra Devoción Hacia La Ciencia Me Hace Sentir Orgulloso ¿Era For Something O Algo Si Kurisu Suspira Profundamente No es como Que tuvieran Planes Niada ¿Verdad? Es en medio Del verano Pero en lugar De ir De vacaciones Estoy atascada En esta sauna Con un montón De pervertidos A ver ¿Podría ser Peor? ¿Dónde Fui mal? Ella realmente Nos está Dando Una Paliza Verbal Seca Tus Lágrimas Chica Amante De Los Experimentos Sin Un Solo Amigo No Estoy Llorando Además ¿Tú eres El Que Nos Dijo De Venir Aquí Hay Un Plan Hay Un Plan Ciertamente Pero la Que Obedeció Mis Órdenes Y Llegó A Tiempo Fuiste Tú Se Hace Feliz A Mayuri Y No Se Hace Feliz Téstame ¿Sabes? Christian De Hecho Es Una Chica Muy Honesta Y Dura Trabajadora Eso Es Lo Que Mayuri Piensa Mayuri Sonríe A la vez Que Ella come Algunos Nuggets De Mc D Y Lo Más Segura El McDonald's Eso Es Lo Que La Hace Ser Tan Adorable Estoy De Acuerdo Estoy De Acuerdo ¿Qué? ¿Cómo Puede Esta Chica Decir Algo Como Eso Mientras Está Comiendo Un Nugget Es Mayuri La Amamos No Dejes Que Te Moleste Eso Es Solo La Naturaleza De Mayuri He Estado Con Ella Por Un Largo Tiempo Así Que Estoy Acostumbrado A ello Maldita Sea Taru Una Bandera Yuri Lo Entiendo Por De Aquí Que Linda Este Le Comparte El Nugget Gracias Mientras está escuchando hacia su conversación cálida Pongo mi colada en la mesa Sin embargo No pongas eso ahí Está sucio Acabo de lavarlos ¿Cómo que me importa? ¿Qué clase de chico pone su calzoncillo En el rostro de una chica? Ten algo de decencia Bueno, a ver, no sé si Si tú estás tan interesada en mi calzoncillo Entonces solo dilo ¿Qué? No estoy interesada para nada Vamos chicos No vamos a hablar sobre calzoncillos Mayushi está intentando comer aquí ¿Vale? ¿Cómo puedes decir eso cuando sigues empujando nuggets a tu boca? Es Mayushi, repito No me interrumpas ¿Para qué estamos aquí? Termino poniendo mi colada en la sala de cambiado Tal como expliqué a Daru ayer Me he dado de cuenta de algo sobre los resultados de nuestros experimentos Me pregunto ¿Qué podemos hacer ahora? Para resolver eso ¿Lo resolveremos? ¿O nos quedaremos con dudas por el resto de la vida? ¿Cumpliremos en algún punto el sueño de Lukaku? ¿La respuesta es An engines tenga Y ahora Kikupa gane ¡Ja! ¡Ja! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.